Saludar con mucho cariño a la licenciada Zoraida Ramírez, Presidenta de la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, a todo su equipo de trabajo que lo acompaña. Saludar a los viceministros, viceministras del despacho de nuestro ministerio, Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Ingeniero Solíbal Tancur, a todos los directores generales y todos los trabajadores que se encuentran presentes, en especial a los compañeros de trabajo que son personas con discapacidad y que en el día de hoy estamos haciendo un justo reconocimiento por su trabajo. Hoy para nosotros es un día muy especial, porque quisimos hacer esta actividad para resaltar y reconocer a esas personas que están con nosotros en diferentes actividades de trabajo y son personas que necesitamos para seguir estabilizando y dándole confiabilidad a nuestro Sistema Eléctrico Nacional. Hoy quisimos no dejar pasar por desapercibido celebrar un año más de la creación de este ministerio, desde hace 12 años cuando se creó este ministerio, para acentuar y darle importancia a las políticas públicas en materia del Sistema Eléctrico Nacional y su desarrollo, que es un eje transversal importante para el desarrollo del país. Felicitar a todos los ingenieros en su día, que el pasado 28 celebraron su día, del ingeniero, de la ingeniera. Y aprovechar este aniversario para hacer un reconocimiento a 128 trabajadores, por supuesto tomando en consideración todas las normas de bioseguridad, en medio pues de esta pandemia que azota a la humanidad y que estamos obligados a guardar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19. Y como decía el presidente Nicolás Maduro, en este cambio de época, Zoraida, un cambio de época, que tiene que ver con los fenómenos que ocurren de manera actual y sobre todo en la situación especial que atraviesa nuestra patria debido a la guerra multiforme que ha sido sometida en los últimos años. En medio de una guerra política, económica, social, psicológica y que realmente el pueblo ha demostrado que por su buena corre sangre caribe, sangre de nuestros aborígenes que se resistieron ante la invasión española y que se convirtieron en héroes de Sudamérica. No solamente garantizando la libertad de nuestra patria, sino también traspasando la frontera para la libertad de otros países. Y es un pueblo que se mantiene en resistencia permanente. Y hoy quisimos reconocer a estos 128 trabajadores de nuestro ministerio que representan los más de miles que están día a día en cada una de sus trincheras de trabajo aportando, recomendando, buscando soluciones en medio de esta nueva época para garantizar que la electricidad llegue a cada hogar venezolano. Y en especial, hoy hemos entregado una condecoración que se llama Don Luis Zambrano. Aquí tenemos una fundación, Don Luis Zambrano, que dirige nuestra viceminista Tania Macea. Y es un reconocer en ese venezolano llamado inventor del pueblo que sin tener ningún tipo de estudios es el padre en nuestro país de la generación hidroeléctrica. Cómo generó más de 20 turbinas para darle electricidad a los pueblos de los Andes en esa época y cómo creó tres teleféricos para transportar carga a través de la creación de unos motores que inventó cientos de inventos de ese gran hombre llamado Don Luis Zambrano y que hoy queremos rendirle tributo con una condecoración que lleva su nombre y que ustedes la llevan en su pecho con mucho orgullo porque le hemos reconocido su trabajo a cada uno de ustedes.